Música Nos dirigimos hacia la casa del señor Casimiro López Por parte Encuentro con el señor Casimiro López Aquí en esta bella comunidad de San Antonio Tepetlapa Como podemos observar Él es un Él vive solo Aquí en su hogar Donde pues apenas Hace unos minutos Estuvimos platicando con él En su dialecto de ellos Aquí en esta comunidad Como pues para que ustedes también sepan Que el señor Casimiro López Él vive solo En este humilde hogar Donde pues Lo vinimos a visitar Ya que pues nos hicimos Diez minutos hasta poder llegar aquí En su humilde Hogar Ya que pues vinimos Por parte del amigo Ángel Que es originario de aquí De esta comunidad de San Antonio Tepetlapa Por lo tanto Estén atentos a este video Que vamos a hacer De este día de hoy El señor Aquí Casimiro López Me acaba de comentar Que tiene también Este Sufre también Problemas auditorios Y pues Él casi no nos escucha Por eso nosotros Vinimos hasta acá Y invité al amigo Ángel Para que pues Traduciera Pues el dialecto Que ellos usan aquí En esta comunidad Pero por lo tanto Nosotros estamos aquí Con el señor Casimiro López Donde pues él Está pidiendo El atento Y más amable A todos los amigos Que deseen apoyar Hay que hacer Hay que viralizar Este video Queridos amigos Porque es triste La verdad Ver a personas De bajos recursos Y que pues Luchan cada día Para el sustento diario Para el hogar Por eso los invito Para que compartan También nuestro video Ya que pues Vinimos a visitar El señor Casimiro López Que pues Estamos platicando Con él Para que así también Ustedes nos apoyen A compartir este video Para que De más paisanos Puedan presenciar De la petición De aquí Del señor Casimiro López Ya que pues Él vive solo Hace unos años Perdió a su mujer Y pues por eso Nosotros vinimos Hasta acá Nos hicimos Casi 10 minutos De caminata Hasta llegar En el humilde hogar Del señor Casimiro López Puedo expresрон Selen un vistazo Y principalmente Laрьica Sgia Decimiro López El maestro Nos ibana Los Por Dos 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 Te Das Dos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.